Si quieres que tu escritorio tenga más espacio y que se vea más limpio, este accesorio que te voy a mostrar va a hacer que cambie radicalmente y estoy hablando de un brazo articulado y es que las bases con las que vienen los monitores suelen ser bastante grandes así que vamos a instalar esta en este monitor que está acá atrás y vamos a ver cómo es que queda y te voy a poner la comparativa del antes y el después, así que comenzamos con el video y y una vez hecho el unboxing como pueden ver aquí tenemos estas dos piezas que son la base de el monitor tenemos los tornillos te los muestro para que sepas cuáles son si es que tú lo vas a estar armando y estás viendo este vídeo como tutorial por eso es que estoy poniendo todo el proceso y bueno aquí ya viene toda la herramienta para que tú puedas armarlo sin mayor problema sin decir me falta esto me falta el otro y aquí estamos apretando los tornillos con esta llave allen aquí tenemos la otra pieza que esto hace que apriete a tu escritorio y como pueden ver tiene cinco puntitos porque es dependiendo del grosor de tu escritorio y como pueden ver puede pues yo creo que ajustarse hasta un escritorio de unos 15 centímetros sin problema aquí mi tablero es muy muy delgadito de una pulgada y bueno aquí vamos a instalar la primera parte de el brazo entonces utilizamos la llave allen más pequeñita para apretar este tornillo y así quede bastante bastante justo y no pues vaya a ocurrir algún problema de que se vaya a caer entonces aquí le vamos a quitar la base a mi monitor como pueden ver es una base bastante grande que se ve muy gamer o sea el monitoreo si está muy muy bonito si tú eres de este gusto muy gamer la verdad puedes dejarlo con esta base si compras un monitor de este tipo pero en mi caso pues yo quería algo más y bueno como pueden ver aquí con una misma llave allen la más grande trae un destornillador una punta con la cual nos puede servir para quitar los tornillos aquí el mismo monitor ya tiene los tornillos entonces solamente es aflojarlos y los de abajo si los tienes que retirar completamente porque eso se ponen después y los de arriba quedan más o menos aflojos así como sueltos y aquí como pueden ver metemos la base ajustamos los tornillos de arriba y posteriormente pones los tornillos de abajo les digo que es muy fácil o sea cuatro tornillos no hay mayor problema ya viene la herramienta entonces estoy muy contento con esto de que ya venga todo incluido y bueno aquí sigo apretando los tornillos entonces no le apliques mucha fuerza porque pueden barrerse puedes dañar el monitor simplemente es hasta donde tope y ahí sin más fuerza sin nada o sea nada más que tope y listo y bueno aquí como pueden ver ya estamos uniendo con la parte que ya teníamos armada y así de fácil en menos de 10 minutos ya tú lo tienes instalado aquí es menos tiempo obvio porque utilice cortes pero la verdad es que no fueron tantos cortes simplemente pues fue ahí como atornillando desatornillando y aquí estamos apretando otro tornillo o sea son como 34 tornillos los que se apretan o flojan y listo y vean esto no tiene que hacer tu monitor que rebote entonces aquí tú vas a aflojar este tornillo dependiendo de la capacidad o más bien del peso que tenga tu monitor en este caso pues el mío no es tan pesado es por eso que la potencia o la fuerza que viene inicialmente es bastante entonces aquí le tienes que dar vuelta ahí mismo te dice para la derecha es aflojar apretar para la izquierda es aflojar apretar la verdad es que no recuerdo muy bien pero ahí vienen los símbolos y como puedes ver aquí ya está bastante flojo digo todavía se resiste pero ya no como antes que rebotaba muy muy feo y entonces esto quiere decir que tengo que aflojarlo un poco más y es lo que estoy haciendo lo estoy aflojando un poquito más hasta el punto en que ya se quede fijo y algo que me pasó es que se cayó como pueden ver entonces esto quiere decir que me pasé y como me pasé entonces ahora tengo que apretar el tornillo para que vuelva a tener un poquito más de fuerza el punto debe de ser exacto en que se quede en el lugar que tú quieras pero que tampoco se caiga pero que tampoco rebote entonces aquí como pueden ver ya yo digo que está muy muy bien se queda donde se tiene que quedar donde yo quiero y yo una recomendación que les voy a dar es esta cuando con la fuerza de un dedo suba y baje ahí está perfecto o sea si te cuesta subirlo quiere decir que todavía está un poquito duro si te es muy fácil bajarlo quiere decir que está aguadito entonces debe ser un punto medio la misma fuerza y aquí como pueden ver ya trae un ajustador acomodador de cables para que no se vean que de ocultos y bueno aquí ya lo estoy poniendo en el setup como va a quedar antes lo había puesto del otro lado para que sea más fácil de grabar y como pueden ver aquí ya estamos colocando todos los accesorios y así es como quedó y bueno es así como quedó ya instalado este monitor como pueden ver la movilidad que ahora tiene es bastante digo ya antes con este brazo le tenía cierta movilidad porque hay brazos que no te dan nada de movilidad con este brazo que tenía antes si tenía un poco pero pues ahora es sorprendente lo que puedo hacer en la posición que puedo llegar a ponerlo entonces la verdad es que si me gustó 100% este brazo articulado y así es como queda ya con el brazo instalado como pueden ver todo este espacio ya no hay nada y puedes colocar algo más una tipo repisita que pueda tener aquí papeles o simplemente dejarlo así lo cual lo hace ver muy muy limpio como pueden ver la verdad es que si me gustó demasiado y es que yo tengo dos escritorios este y este como pueden ver de hecho pues éste lo hice como provisional para mostrarles bien cómo es que queda el monitor y explicarles cómo es la instalación pero este es más pequeño por lo cual cuando tenía la base me quedaba muy muy poco espacio para utilizar el ratón el teclado entonces ya con esto vean todo el espacio que tengo y es que este escritorio me gusta bastante porque su altura se ajusta o sea es elevable pero no podía utilizarlo precisamente por esto porque tengo dos monitores entonces definitivamente no podía ocuparlo y ahora vean el cambio tan radical que hay y es que con este brazo tiene más movimiento ya que con la base que traía por defecto si se podía elevar y también podías ajustarlo un poco de forma vertical pero de forma horizontal no se podía y vean aquí lo fácil que es ajustarlo la verdad es que si es una excelente compra y es que este brazo tan solo cuesta 500 pesos mexicanos lo que viene siendo ahora unos 30 dólares estadounidenses la verdad que vale completamente la pena el link de compra se los voy a estar dejando en la descripción por si quieren ir a comprarlo pero la verdad es que se hace un cambio radical como pueden ver entonces si tú quieres que tu escritorio se vea mucho más limpio y darle un mayor funcionamiento a tu monitor darle más movilidad si o si necesitas un brazo articulado así que si les gustó este vídeo no se olviden suscribirse comentar a activar la campanita y si lo pueden compartir se lo saber sería bastante además de eso les voy a estar dejando este vídeo donde les hice el unboxing a estas bocinas que pueden ver aquí en el setup así que los veo por allá